Nuevo romance, captan a Ana de Armas besando al hijastro del presidente de Cuba. Ana de Armas fue vista en Madrid compartiendo un beso con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Tras salir de un restaurante italiano, se dirigieron a la residencia de la actriz, confirmando lo que parece ser más que una amistad. Esto ocurre en medio de rumores de ruptura con Paul Bucadaquiz, vicepresidente de Tinder, con quien llevaba más de tres años de relación. ¡Gracias! ¡Gracias!